La cabra humana, Batey Cacata Dígame bro, cómo se siente, cómo se siente mi hermano Estamos en el Batey Cacata Sin temor alguno Sin temor alguno La cabra humana es la casa El Cacata rompiendo como todos los años Nació el niño pegado, no te le pegas Dile Giovanni Sin temor alguno La cabra humana es la casa La cabra humana es la casa Mamá Este es el clima Batey Cacata ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Señora, ahí vemos al mano de Monti Fepo Pobuo haciendo un trabajo excelente Para los que no sepan, el bro no termina ahora, la cabra Juana no termina. Seguimos a luna a nivel de paro, ya ustedes saben, seguimos rompiendo. La cabra no tiene temor de nada, respetando para que lo respeten. La cabra no tiene temor de nada, respetando para que lo respeten. La cabra no tiene temor de nada, respetando para que lo respeten. La cabra no tiene temor de nada, respetando para que lo respeten. La cabra no tiene temor de nada, respetando para que lo respeten. ¡Gracias! 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 respeto y cariño y amor para ti siempre el paquete señor el monte fue adueñado del batey cacata ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Majores, esto parece Semana Santa! ¡Sí! ¡Está mativo, está mativo! ¡Está mativo! ¡Woo! ¡R tasken! ¡Gracias! ¡Está mativo, está mativo! ¡Es más allá! ¡Vacanos, está mativo! ¡Está mativo, está mativo! ¡B миfago��! ¡Gracias! 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 ¡Sin temor alguno! ¡Toma! ¡Sin temor! ¡Ahora, bro! ¡Mire por acá! ¡La sensación del momento de este lado! ¡Un prospecto, un prospecto! ¡Tú eres un Julio 2! ¡Un Julio 2! ¡Señores, Julio 2! ¡Dani, Fegay! ¡Sin temor alguno! ¡Sí! ¡Sin temor un embarazo! ¡Sin temor! ¡Gracias! ¡Gracias!